Buenas tardes, bendiciones, confiando en la Divina Misericordia y en su amor. En este momento vamos a presentar esta coronilla de la Divina Misericordia por todo lo necesitado, por toda la prueba que puede llegar a nuestra vida, por los enfermos, por los encarcelados, por las viudas, por los jóvenes, por los marginados, por el Papa Francisco, por todo lo laico, por todo lo religioso que dan el servicio al Señor, para que Dios nos guíe, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos dé liberación para poder trabajar en su presencia, en su viña, que nos guíe por su viñero, por ese gran viñero del Señor. A la Gran Misericordia en este momento recoloco en su rayo de luz ya a la persona que está ahí conectada, a lo que se van a conectar más tarde. A la Divina Misericordia presentándole en este momento la sánima bendita del purgatorio, lo que están por expirar y no lo saben, encomendando su alma a la Divina Misericordia, su grandeza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo desconozco mi culpa, tengo presente mi pecado, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborrece, te gusta un corazón sincero, y en mi interior inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, ames oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, Dios mío, aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro, remuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, líbrame de la sangre, oh Dios mío, Salvador mío, corta mi lengua tu justicia, Señor abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza, bendeciré a la familia donde se oponga mi imagen, convertiré a los pecadores que hay también, que habitan, ayudaré a los buenos a perfeccionarse, a los tibios a volverse fervoroso, bendeciré sus interiores, proveeré a sus necesidades espirituales y materiales, tengan fe y confianza, todo lo que hagan por mí será repensado. Al sepulcro, esta imagen traerá beneficio espiritual a quienes la pongan y producirá transformaciones inmediatas y resplandecientes en aquellos que me acojan con amor y agradecimiento, cualquier que haya en su casa guardado con devoción y amor mi divina imagen será preservado del castigo, pues al ejemplo de los antiguos hebreos que había marcado su casa con la cruz hecha con la sangre del cordero pascual y habían sido perdonados por el ángel exterminador. Así será en estos tristes momentos, para aquellos que me hayan honrado he poniendo mi imagen. mi corazón no es solamente un abismo del amor, es también un abismo de misericordia. El amor todo lo transforma y diviniza y la misericordia todo lo perdona. Oh, benísimo Dios Padre de la misericordia y Señor de todo consuelo, que no desea la condenación de ningún ser humano, mírano, te suplicamos según la grandeza de tu misericordia. Agradece tu misericordia para que aún en las tribulaciones más grandes de esta vida, cumplamos siempre y firmemente con su santísima voluntad, que es la misericordia misma. Por tu Hijo, Señor nuestro Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los tigres a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el arma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el arma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el arma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestro pecado y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el arma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. El cuarto miterio, voy a ofrecérselo a la pasión de la divina misericordia en este momento, por los enfermos del coronavirus en especial, los que están entubados, los que están en cuidado intensivo, para que la divina misericordia en este momento, refugiarlos a cada corazón, a cada alma. En este momento también quiero presentar cada mujer que esté pasando por dificultad en su matrimonio, cualquier problema que esté surgiendo en su matrimonio. Que la divina misericordia en este momento se abra en cada hogar, en cada familia, en cada esposo, en cada hijo, en cada madre, en cada padre, en cada hermano, en usted que está ahí en su familia, en sus hijos, en su hogar, que la divina misericordia se abra en este momento y penetre en esos rayos de luz, esos rayos de amor, esos rayos de caridad, esos rayos de misericordia que entren, que bajen desde lo alto en este momento y penetren cada corazón, cada alma, cada vida, cada sentimiento, que penetren y se abran esos rayos de luz en nuestros hogares, en nuestra vida, esos reflejos de luz en este momento, penetren en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hijos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el arma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Este quinto miterio, voy a presentarlo a la divina misericordia en este momento. Para que siga abriéndose en este momento y moviéndose por los encarcelados, por las viudas, por lo que se han refugiado en el vicio de marcor, de la droga, de la juca, de las prostituciones, del levianismo, del homosexualismo, por el que en este momento se ha dejado llevar por el vicio de lotería, el vicio de gallo, vicio de bingo. Oh divina misericordia, por lo que están en este momento refugiándose en la brujería, en las hechicerías, en el santerismo, en el tarot, en la carta, en el tabaco. Oh divina misericordia, ábrete en este momento en cada persona que se haya dejado seducir, también te presento en este momento divina misericordia, al mentiroso, al falso. También te presento divina misericordia en este momento, al que hace daño, a lo que están robando, también te lo presento divina misericordia, para que tú puedas entrar con tu rayo de luz en este momento en este momento en esas personas que hacen daño, que matan el corazón, que matan el arma de la persona, a lo que están cometiendo en este momento adulterio. Oh divina misericordia, también te presento en este momento al que le falta el pan, al hambriento, el tullío, el soldo, el como, el ciego, el mudo, también te presento la mansedumbre, oh míranos con amor, toca nuestros corazones, llega a nuestros hijos, a nuestro nieto, a nuestra familia. En especial quiero presentarte al que no has podido tener un poquito de conversión. Ábrete en este momento divina misericordia, refugia a esos hijos tuyos, en tu rayo de luz, en tu corazón y tu Madre Santísima intercede por cada una de esas almas que se han dejado tocar, se han dejado seducir por el camino de la amaldad, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para nosotros y para el mundo entero. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para nosotros y para el mundo entero. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para nosotros y para el mundo. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Señor, en ti confío. Al oírlas tres, sumérgete completamente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Invoca su omnipotencia para el mundo entero y particularmente para los pobres pecadores. Pues en ese momento la misericordia se abrió para cada alma. En esta hora puede obtener todo lo que solicite para ti y para otros. Esta fue la hora de la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Yo clamo veneración a mi misericordia de cada criatura, especialmente a los que he dado a entender lo profundo de este misterio. En este momento vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Esa palabra que el Señor nos da todos los días, cada uno de nosotros, para que nosotros coloquemos ese gran amor en su divina misericordia. Para que nosotros coloquemos en ese gran amor que se abre para cada criatura, para cada alma, para cada uno de nosotros. Amén. 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 Vamos a confiar en ese amor. Vamos a contemplar a Jesús Vamos a contemplar a Dios en su grandeza Contemplamos al Señor en su grandísima misericordia Que en este momento se abre para cada criatura Para cada alma Para cada uno de nosotros También para nuestra familia Se abre esta gran misericordia Debemos de contemplar su amor Sentir su grandeza, su fuerza, su poder Sentir ese gran amor Por cada uno de nosotros Ese gran amor Que todos los días la divina misericordia nos demuestra Con su grandeza Con su rayo de luz Con su pureza Hoy día de Santa Margarita La Santa Grandiosa Le pedimos a la Santa Margarita Que abra nuestros corazones Nuestra mente Para refugiarnos cada día más En el amor de Dios Y poner en práctica El mensaje y la palabra de Dios Pero que sea un mensaje dado con gozo Dado con amor Dando Dados con espiritualidad Que sea el mismo Espíritu Santo Que nos llene a nosotros Otro de su gozo De su gozo Aleluya Aleluya Que el Padre De nuestro Señor Jesús Cristo Jesús Cristo Ilumine nuestra mente Para que podamos Comprender Cuál es La esperanza Que nos da Su Llamamiento El Evangelio Lo leemos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Un sábado Un sábado Jesús Iba caminando Entre los Sembrados Y sus discípulos Empezaron A arrancar Espigas Al Pasar Entonces Los Fariseos Le preguntaron ¿Por qué Hace Tus Discípulos Algo que No está Permitido Hacer En Sábado Él Les Respondió ¿No han Leído Acaso Lo que Hizo David Una Vez Que Tuvo Necesidad Y Padecían Hambre Él Y Sus Compañeros Entró En la Casa De Dios En Templos En Perdón En Tiempos Del Sumo Sacerdote Abiatar Abiatar Comió De los Panes Sagrados Que Solo Podían Comer Los Sacerdotes Y Y Les Dio También A Sus Compañeros Luego Añadió Jesús El Sábado Se Hizo Para El Hombre Y No El Hombre Para El Sábado Y El Hijo Del Hombre Es También Es Dueño Del Sábado Palabra Del Señor Gloria A Ti Señor Jesús Está Muy Acogedor De Santo Evangelio De Día De Hoy El Sábado Se Hizo Para El Hombre Bendito Sea Padre Porque Cristo Nos Libró De La Esclavitud De La Ley Para Vivir En La Libertad De Los Hijos De Dios Que Se Dejan Guiar Por Su Espíritu Jesús Nos Enseña Que Tú Amas Al Hombre Por Sí Mismo Todo Tu Favor Tu Gracia Y Tu Verdad Nos Viene Por El Que Nos Constituyó En Pueblo Para Tu Gloria Y Servicio Aceptamos A Cristo Como Nuestro Señor Y Mediador Él Fue El Sí Total A Tu Voluntad Y Él En Nuestra Ley Amén El Sábado Se Hizo Para El Hombre Los Fariseos Sorprenden A Los Disípulos De Jesús Arrancando Espiga Espiga En Sábado Al Pasar Por Un Sembrador La Razón Es Que Tenían Hambre Dice Mateo En El Lugar Paralelo Del Del Capítulo 12 Al 1 Los Guardianes De La Ortodoxia Le Acusan De Violación Del Descanso Sabático Pues Según La Misa Recopilación De Las Tradiciones Rabinitas Eran Una De Las Treinta Y Nueve Manera De Violar El Sábado Porque Aquí Valía Nada Menos Que El Que A La Reconexión La Respuesta De Jesús Defendiendo A Lo Suyo Su Ver Al Plano De Las Discusiones De Escuela Y Relativiza La Intocable Ley Del Sábado Al Situarla En El Plano De La Persona Y Lo Hace Mediante Un Ejemplo Un Principio Y Su Propia Autoridad Vemos Hermano Como Hay Muchas Personas Que El Sábado No Hacen Nada Y Vemos Como El Señor Nos Da Nos El Ejemplo De Que Él Puso A Su Discipro A Recoger Espiga El Día Sábado Para Alimenta Para Su Alimentación Porque Tenían Hambre Y No Tenían Nada De Comer Así Es Que El Señor Fue Quien Levantó Esa Ley De Que El Día Sábado No Se Podía Hacer Nada Todavía En Este Tiempo Nosotros Podemos Ver Que Hay Personas Que Guardan Esa Ley Al Uno Uno Una Criatura Que Son De De Otra Cristianidad Y Guardan El Sábado El Señor Quebrantó Esa Ley Del Sábado Por eso Es que El Sábado Hermano Se Puede Trabajar Se Puede Visitar Los Enfermos Se Puede Recoger Cosecha Porque El Señor Quitó Esa Ley Del Sábado Así Que Hermano Señor Nos Da El Ejemplo A Nosotros En Este Mensaje En Este Santo Evangelio De Día De Hoy Y Él Nos Dice A Nosotros ¿Por Que Hace Tu Discípulo Algo Que No Está Permitido Hacer El Sábado Solo Dicen Los Fariseos A Jesús Que Jesús Permitía A Los Discípulos Que Estuvieran Recogiendo Espigas Para Alimentarse Es decir Ellos Estaban Haciendo Como Ese Reclamo Al Señor Pero Vemos Como El Señor Le Dice A Ellos Está Permitido El Día Sábado Hacer Lo Que Haya Que Hacer También Al Otro Evangelio Que No Habla De Si A Hijo Un Animal Que Es Sábado Que Tú Lo Deja Ahí Y No Lo Recoge O No Lo Saca De Ese Hoyo Entonces Por Eso El Señor Nos Da Nosotros Este Ejemplo Del Día Sábado Que Si Se Puede Hacer Ahora Si Hay Otro Día Para Hacerlo Se Puede Hacer Pero Si Ese Es El Día Que Tú Tienes Permitido Para Tú Hacer Tu Cosa Pues Ese Día Es Que Tú Tienes Que Hacerlo Y No Acobardarnos No Quedarnos Sentados Si Hay Que Visitar Un Enfermo Sábado Vamos A Visitar Los Sábados Ah Porque Los Sábados No Se Puede Trabajar No Es Señor Ya Señor Quitó Esa Ley Ya Señor Dios Autoridad En Su Nuevo Testamento Que Se Puede Trabajar Sábado Así Es Que Hermano En Este Momento Vamos A Un Minuto Ya Que No Pude Hacerlo Esta Mañana Amado Espíritu Santo De Dios En Este Momento Refugio Cada Hogar Cada Persona Espíritu De Dios Para Que Tu Derrame Con Fuerza Y Poder En Este Momento Para Que Tu Baje Desde Los Cielos Espíritu De Dios Con Tu Ráfaga De Viento En Este Momento Sacuda En Este Momento Enfermedad De Cuerpo De Alma De Vida Espiritual Espíritu Santo De Dios Baja De De Lo Más Profundo De Los Cielos En Este Momento Refúgate En Cada Hogar En Cada Enfermo En Cada Necesitado O Comienza A Pasear En Este Momento Por Cada Tormento Por Cada Turbulencia Que Estemos Pasando Espíritu Santo De Dios Comienza A Transformar Corazón Espíritu Santo De Dios Comienza A Llevar En Este Momento Diabetes Espíritu Santo De Dios A Inyertar Tu Esa Insulina Espíritu Santo De Dios Comienza A Mirar Hueso Quebrantado Espíritu Santo De Dios O Comienza A Transformar Corazones Tristes Espíritu Santo De Dios Comienza A Revolotear En Este Momento Revolotea Revolotea Espíritu Santo De Dios O Baja Desde Lo Alto Desde Lo Más Profundo Del Cielo Espíritu Santo Divino De Dios O Refugio Corazones Enfermo En Este Momento Espíritu Santo De Dios O Entra Y Sopla Enfermedad Comienza Revolotear En Este Momento O Con Mano Chagada Espíritu Santo De Dios O Refugio En Este Momento En Carcelado O Comienza Revolotear En Este Momento A Caminar Por Los Enfermos En Los Hospital Espíritu Santo De Dios O Persona Que Tienen Herida Y No Sellan O Mira Espíritu Santo Pasa Tu Mano En Este Momento Por Cada Enfermo Por Cada Necesitado Por Cada Desempleado Miren Espíritu 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 De Dios Comienza A Mirar Matrimonio Que Se Están Derrumbando En Este Momento Espíritu Santo De Dios O Comienza A Mirar Los Viciosos De Droga Espíritu Santo De Dios O Comienza A Mirar El Vicio Del Al Cor Espíritu Santo De Dios O Mirar La Enfermedad De La Coluna Espíritu Santo De Dios Enfermedad De Hernia Espíritu Santo Divino De Dios O Baja Y Ruge Como Ese León En Este Momento O Madre Santísima Intercede Por Cada Enfermo O Mira Cada Enfermo En Este Momento Cada Célula De Nuestro Cuerpo O Mira Intetino En Este Momento Que Me Muestra Intetino Bien Inflamado Espíritu Santo De Dios O También Puedo Percibir En Este Momento Una Persona Que Tiene Problemas En La Próteta Espíritu Santo Divino De Dios Toca Esa Próteta En Este Momento Toca Esa Próteta En Este Momento Espíritu Santo Divino De Dios O Pasa Tu A En Este Momento Por Ese Tumor Cancerino Que Tú Me Estás Presentando En Un Ese Útero En Este Momento Espíritu Santo Divino De Dios O Fluye Má Fluye Má Espíritu Santo De Dios Mira Cada Enfermo Mira Cada Hijo Tuyo Espíritu Santo De Dios Mira Nuestro Pecado Espíritu Santo Divino De Dios Nos Refugiamos En Tu Corazón Espíritu Santo De Dios Nos Refugiamos En Tu Amor Espíritu Santo Divino De Dios O Parácrito Divino Sigue Llevándote En Este Momento Sigue Llevándote En Este Momento Enfermedad Tiniebla Espíritu Santo De Dios Sigue Llevándote Tiniebla De Nuestra Vida Espíritu Santo Divino De Dios Revolote En Este Momento Lleva El Bársamo En Este Momento De Sanidad Espíritu Santo Divino De Dios Lleva El Bársamo De Tu Amor Lleva El Bársamo De Tu Misericordia En Este Momento Espíritu Santo De Dios O Refugio A Cada Corazón Refugio Cada Persona De La Que Están Ahí Conectada Espíritu Santo De Dios En Este Momento En Tu Corazón Lo Refugio A Cada Uno De Ellos Espíritu Santo Divino De Dios Tú Eres Grande Tú Eres Poderoso Tú Eres Bueno Espíritu De Dios Tú Tienes Fuerza Tienes Poder Espíritu Santo Divino De Dios En Este Momento Para Pasear Por Donde Flor Martínez Su Familia Para Pasearte En Este Momento Por Donde Altagracia Lugos Y Su Familia Sigue Revoloteando Espíritu Santo Divino De Dios Paseate En Este Momento Por Donde Ana Aleida Día Y Su Familia Sigue Paseándote Espíritu Santo Divino De Dios Por Donde Vitoria Jiménez Y Su Familia O Sigue Paseándote En Este Momento Por Donde Mercedes Castro Y Su Familia O Espíritu Santo Divino De Dios Sigue Paseándote Por Donde Judy Núñez Y Su Familia Sigue Paseándote En Este Momento Por Cada Persona Por Cada Corazón Por Cada Familia O Mira Sigo Presentándote En Este Momento La Dama Persona Que Están Conectada Y Estuvieron Conectada Y Ya No Están Conectada O Te Presento Su Hogar Te Lo Presento A Cada Uno De Ellos Para Que Tu Revolote Espíritu Santo Divino De Dios Mira En Este Momento Entra Y Paseate Por El Hogar De Vero Y Su Familia En Este Momento Espíritu Santo Divino De Dios Sigue Sellándolo A Cada Uno De Ellos Con Tu Presencia Con Tu Amor Con Tu Sabiduría Sigue Llenándolo En Este Momento Sigue Vaciando El Bálsamo De Este Vino Que Hace Farta En Cada Hogar En Cada Familia Espíritu Santo Divino De Dios Y Nos Se Llamo En Este Momento Con La Sangre Del Cordero Nos Se Llamo Diciendo Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Haga Puntas En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Y No Deje Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mar Amén Dios Te Salve María Llena Aire De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Gloria Al Hijo Y Gloria Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Pase En Este Momento Por El Hogar De Anita Martínez Y Toda Su Familia Paseate Por Mi Hogar Y Por Mi Familia Espíritu Santo Divino De Dios Y Quedamos Sellado Cada Uno De Nosotros Se llamo Nuestra Entrada Nuestro Piso Nuestro Techo Se llamo Cada Uno De Nosotros Nuestra Familia Lo Que Haya Salido De Usted De Mi De Su Familia O De Mi Familia Se llamo Con Esa Gran Sangre Del Cordero Que No Pueda Mi Ni A Su Familia Feliz Tarde Que Dios Me Bendiga